Preparar las tres chicas, Melisa, Mileni y nuestra amiga preciosa Michelle. Tienen que preparar un minuto y medio de lo que ellas quieran, de su mejor talento, de su mejor habilidad o actitud, y presentarlo el próximo jueves. De las tres, dos se quedarán en The Star. Solamente dos. Michelle, Mileni o Melisa. Dos solamente. Todas tienen la letra M. Es una coincidencia como que nada más tenemos niños con la letra Ch. No, no es que muerta no. El jueves, un minuto y medio, cada una lo presenta a Tien Des Tardes. Si Melisa quiere recuperar su lugar, tendrá que ganarlo. Si Mileni quiere ganar el lugar, tendrá que hacerlo al igual que Michelle. ¿Ok? Yes, Paul.